Aplase Y sé muy bien que como yo estarás sufriendo Te haré la soledad de los amantes Que al dejarse están luchando cada quien por no encontrarse Y no es por eso que haya dejado de quererte Un solo día estoy contigo Estés lejos de mi vida Por tu felicidad O está de la mía Pero si ahora tienes tan solo la vida La mitad del gran amor Que aún te tengo y puedes jurar Que quien te quiera lo digo Quiero que seas feliz Aunque no sea conmigo ¡Aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Para la beba! ¡Vaya! ¡Interfeita! ¡No es por eso que haya dejado de quererte! Paula ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta, muy contenta, muy feliz. Bueno, es que viendo así a Paula y cómo actúa y cómo canta, cuesta mucho creer que este sea su primer escenario. Claro. Pues sí. Bueno, a mí me encanta que es la niña de las oportunidades ganadas, no perdidas. Es mi forma de verla a ella. O sea, cada paso que da, lo celebra. Realmente es una tía que celebra todos los días y son la gente que tienes que tener alrededor. Y son la gente que te tiene que cantar alrededor. Las que celebran cuando cantan, cuando se despiertan, cuando miran, cuando descubren una canción. Así que yo celebro tenerte cerca, de verdad. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias. Pero que Pablo lo tiene difícil porque hay dos, sobre todo, no se la termina esta chica. A ver cómo tal la hace. Para mí esta canción, que es una de mis canciones de cabecera, me parece una belleza, ¿no? Un bolerazo. Y de primeras oportunidades está llena la vida. Y hay que aprovecharla y agarrarlas. Y cuando el destino te viene bonito, como la oportunidad de estar aquí hoy, tienes que agarrarlo, abrazarlo, besarlo y exprimirlo. Así que felicitaciones, de verdad. Muchas gracias. Muchas gracias. Te vuelve con tus compañeros y en un momentito llamo. ¡Vamos! ¡Bravo! 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 ¡Suscríbete!